¿Cómo te preparas individualmente? Sí, yo creo que me he preparado bien durante la pretemporada porque sabiendo que no es fácil, estas fases son muy rápidas y hay que estar activos al 100%, entonces me he preparado muy bien, he analizado mucho a los jugadores, he jugado con muchos jugadores de ellos en Colombia. Y bueno, espero que sacarle provecho también a los videos y el equipo, en lo colectivo, que es lo más importante. En 2009 fuiste parte de Garacas, yo a cuarto de final, ¿qué tan lindo y qué tan difícil es jugar la Copa Libertadores? Sí, yo creo que la Copa Libertadores, unos que han estado afuera, dicen que es más difícil que jugar otro campeonato internacional porque no es fácil, te toca a veces unos clubes que dicen que son pequeños y a la final son los que salen a reducir más en la Copa, y entonces creo que la Copa Libertadores para mí es bastante difícil, más con este momento que es una fase que es una vuelta que puede quedar afuera como puede quedar adentro. En 2009 hicieron mucho ruido, ¿alguna anécdota, algo lindo que te haya pasado en particular? Sí, recuerdo mucho cuando jugamos en Contracuenca allá en Ecuador, creo que ese partido me fue bien, aparte de que perdimos, pero luego tuvimos esa revancha en Caracas con un estadio full, es impresionante porque íbamos a pasar cuarto y nos tocó, bueno, no pudimos pasar, empatamos tanto de local como de visitante y creo que fue una anécdota bonita porque era la primera vez que el club llegaba a cuarta y final y yo creo que fue la mejor Copa Libertadores que he tenido en mi carrera.